Buenos Días Ahora tenemos el placer de tener por acá en el CEDA nuestra estimada Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, con la cual vamos a hablar sobre el Maratón de Educación Financiera en su cuarta edición. Vamos a conocer acerca de él y cómo usted puede ser partícipe para escucharlo, para anotar y para llenarse de toda esta información que le va a cambiar la vida totalmente. Ana María, buenos días y bienvenidas. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes y hablar de este proyecto que ya tiene cuatro años, el Maratón de Educación Financiera. Empezamos en cinco países, siete ponentes y ahora son nueve países y 16 ponentes. Así que nos vamos evolucionando cada día más. Oye, me encanta lo que estás mencionando, el cuarto año, pero con un crecimiento increíble. Ya son 16 ponentes y son de Guatemala hasta Ecuador. Excelente, estamos viendo entonces que hay diferentes temas, tópicos, especialistas en la materia, con experiencia, contradictoria y que le van a dar ese consejo adecuado. Pero, ¿cuándo inicia esto y cómo se pueden involucrar todos los que ustedes le vienen? Inicia el 2 de octubre y termina el 26. Vamos a hacer una serie de ponencias de acuerdo a la programación de los ponentes, porque también tenemos que ajustar toda la agenda. Pero ya el calendario ya está. Si se inscriben, vamos a enviarles todo lo que es el calendario de las ponencias. Las horas son en la tarde y en la noche. Y van a ser, como te dije, los temas de inversión. Van a ser cinco ponentes que van a hablar de inversiones, cripto y también de bolsa de valores. Va a hablar cinco ponentes, van a hablar también de finanzas pymes y seis ponentes van a hablar de finanzas personales. Oye, Mena Manía, escuchando lo que estás mencionando ahorita, significa que año con año usted hace una lista o temas que están dentro, en el marco de la actualidad económica o desarrollo financiero que pueden tener nuestros amigos televidentes. O sea, porque vas a hablar de cripto, vas a hablar también de pymes. O sea, siempre hace un estudio, un sondeo de esto. Sí, porque ellos son especialistas a nivel latinoamericano de diferentes temas. Entonces, ese es el punto. Cada uno de ellos habla sobre su especialidad, sobre lo que ellos brindan sus consultorías, sus entrenamientos, sus conferencias. Unos son escritores, otros son trabajadores de banca. Mira, es que técnicamente están todos directamente relacionados a los temas que están a la mano. Todos ellos para darles consejos, para darles un asesoramiento y a la vez para que desde la experiencia de ellos, ustedes puedan también tomar nota y desarrollarlo e implementarlo. Porque, aunque muchos amigos estén lejos, la cripto, por hablar de la cripto, por ejemplo, es nuestro país. Sí, me van a disculpar. Hay personas que ya valoran, manejan, hacen inversión bajo la cripto, que aquí no está desarrollado de una manera adecuada. Es una cosa, pero sí lo hacen y a manera internacional pues tienen su referencia perfectamente. Y fíjate que ese tema está interesante porque lo van a hablar para jóvenes. Desde una de las universidades hondureñas, todavía no puedo decir el nombre, pero desde una de las universidades hondureñas van a hablar de ese tema porque está dirigido completamente a jóvenes. Así que te digo que está súper a la mano con toda la información y las personas se pueden inscribir y ahí les vamos a dar toda la información para que ellos tengan ese acceso a la mano. Ana María, 16 ponentes, no te imaginaba esto hace cuatro años cuando estaba iniciando y te hago una pregunta porque me imagino que hace cuatro años esto era nacional. Pero ya voy a trascender esta frontera y yo creo que hace cuatro años, creo que hace cuatro años también ya era internacional. Pero ahora ya ha trascendido esta frontera en el marco de que te hemos visto que salen en revistas centroamericanas, te han invitado también a otros países para tus ponencias y vemos que ahora lo que es este maratón también va con esto, es muy relacionado. O sea, vas a tener de diferentes partes del mundo que van a estar atentos a estas charlas. Sí, para mí es increíble. Yo creo, te soy franca, yo no sé, cuatro años no me lo imaginaba. Sí empecé internacional porque empezamos con España, Argentina, Chile, pero ahora como que ya tenemos gente que ha repetido desde el primer año. Otros se han integrado. Un día estos me escribió alguien de Venezuela, otros me escribieron de Guatemala, pero lastimosamente ya no los puedo integrar porque ya tengo mi... Pero ya tengo para el próximo año. Mi próximo año voy con el quinto año con 20 ponentes o más de 20 ponentes. Entonces es un proceso de evolución constante y yo creo que eso es lo que hemos hablado siempre en el programa, que las personas no pueden venir a decir, ah, que las cosas están mal, que tal cosa, sino que vos tenés que empezar a ver qué es lo que vos te vas a proponer hacia futuro y qué estás haciendo hoy para lograrlo. Y créeme que yo día a día, como dice mi amigo salvadoreño, cada día a día pico piedras para lograr que las finanzas estén cada vez más cerca de todo. Y dentro de este marco también de los cuatro años sé que hay testimonios de personas que se han involucrado, no en ponencia, en escuchar estas ponencias y las han aplicado y han venido cambiando, desarrollando, mejorando y a la vez teniendo ese orden en cualquiera de los tópicos que has tocado. Fíjate que solo te quiero mencionar algo ahorita del Zoom, antes que se me escape. Fíjate que este año va a ser diferente, generalmente todos los años lo transmitimos por YouTube, pero aquí lo vamos a transmitir por Zoom. Después, cuando ya quede grabado, lo vamos a transmitir por YouTube. Pero ¿por qué lo vamos a hacer por Zoom? Porque las personas van a poder participar directamente, hablándole a los ponentes, haciéndole consulta a los ponentes. Entonces, eso como que va a darle un poco más de valor y de contenido a las personas que se inscriban. Ya estamos casi, casi llegando a los 100, así que estamos súper contentos de eso. Y claro que sí, fíjate que hay mucha gente que lo ha, dice y expresa que ha cambiado la vida, y no solo en Nicaragua, porque la vez pasada estuve hablando con una gente de Bolivia, estuve hablando con una gente, aunque yo no he tenido ponentes de Bolivia, pero sí han llegado hasta allá al maratón de educación financiera. También conversé con gente de Guatemala, con gente de Venezuela, y tienen ese gran contenido que les ha ayudado mucho, tanto en las finanzas para pymes, porque dos temas son relacionados directamente a las finanzas personales, pero con visión de pymes. Y eso, créeme que sí transforma. Viendo todo esto, hay algo muy interesante, es que se mira la similitud. Aquí no importa el país, aquí no importa el rubro económico que puede realizar cada una de las personas, todos ellos, el maratón financiero le ayuda para poder perfectamente establecerse, sin importar cuál sea la moneda, cuál sea el rubro donde esté ejerciendo, y tampoco sin ver la situación que puede tener en ese momento esa persona. O sea, el maratón financiero te ayuda para que puedas tener todas estas recomendaciones, aplicarlas y mejorar. Y qué bonito con lo que también se llama, tener este testimonio entonces de Bolivia, Guatemala y de diferentes partes del mundo que hacen involucrados. Fíjate que comenzamos con España, con Carmen Esterla Fuente, y ella me decía, mira, me dice, aquí la gente en España puede ganar súper más de lo que puede ganar en Latinoamérica, sin embargo, la gente vive igual de desordenada, igual de ansiosa, igual de endeudada y con preocupaciones. Así que la mala administración de la finanza es a nivel mundial. Y por eso es que surge el Día de la Educación Financiera, que es el próximo lunes, el lunes 2, que es el primer lunes de cada octubre. Y es por eso que nosotros hacemos ese maratón de educación financiera, para celebrar que hay un día que es para educar, que es para brindar herramientas. Y por eso este evento es gratuito, porque si queremos enseñar, si queremos transformar, tenemos que darle a las personas esas herramientas, como que te digo, servidas a la mano. ¿Cuándo queda, cuándo mejor dicho, cierran las inscripciones para ser parte del maratón financiero? Pues, desde que empieza, porque yo creo que ya después del día 2, ya las personas ya tienen su programación, tienen sus calendarios, van a saber a cuáles ponencias van a asistir, cuáles están de acuerdo a sus intereses. Así que, pues hay que apurarse, porque si no, se pueden quedar sin cupo, porque ya estamos casi en los 100. Y lo mejor es el hecho de que ya se acerca, tiene todavía una semana, puede perfectamente de ahí inscribirse. ¿Dónde se pueden abocar para conocer más información de esto? A mi número de WhatsApp, 87228072, o a todas mis redes, Ana María Gutiérrez. Ahí pueden perfectamente no solo inscribirse, sino también pueden visualizar todos los diferentes programas, talleres, capacitaciones, enseñanzas, maratones financieros de los años anteriores. Sí. Y comenzar usted a empaparse de esto, para mejorar su vida, para tener esa calidad que usted quiere, amerita y necesita y desea. Y lo ha soñado y lo va a lograr con esto, sí. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Muchísimas gracias, ¿o viste? Claro que sí, muchas gracias. Y recuerde inscribirse y participar al Maratón de Educación Financiera en su cuarta edición. Así es, muchísimas felicidades también a vos, porque es el cuarto año y ya estás preparando el quinto. Eso también hace planación, eso es lo bueno. Así terminamos la revista, la mañana de este día, lunes. Deseamos que usted la pase muy bien y sobre todo que disfrute este inicio de semana. Te esperamos mañana martes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.